Una felicidad tremenda, esta gente es increíble, merecíamos ganar, todos los partidos locales merecimos ganar. Por ahí nos falta generar un poco más ocasiones de gol en cuanto a la tenencia que tenemos, que es mucha, pero todos los equipos se nos cierran, nos hacen lo que hizo Riestra, entonces lo de este grupo y lo de este equipo es meritorio. Lo que se vive acá en esta cancha es único, este equipo está muy bien, está con muchas ganas, está convencido, y bueno, el plus de la gente, esta locura, de escuchar cómo cantan, cómo están ahora, creo que eso nos ayuda un montón y bueno, devolverle un poco de todo lo que nos dan. Esta camiseta exige, esta camiseta necesita volver a donde pertenece, la gente esta se lo merece y vamos a trabajar, vamos a trabajar para mejorar todos los partidos un poco mejor, ser un poco mejores y sobre todo de visitantes, creo que estamos en deuda, pero bueno, estamos por buen camino. No, bueno, creo que tenemos un gran plantel, creo que todos estamos a la altura de jugar, de rendir y cada uno que le toque entrar, que arranque de los 11 o que le toque entrar en el segundo tiempo, da el máximo, se entrega como pide esta camiseta y bueno, creo que esa es la clave de este equipo. Sí, feliz, la verdad que hacer verle con esta camiseta es lo más lindo que me regaló la vida y lo estoy disfrutando mucho. Justo cuando estaba por entrar, Mauro y el cuerpo técnico me dieron la confianza que paté, mis compañeros también y bueno, creo que gracias a eso jugó el gol. Era importante llevarnos estos tres puntos al Verdi porque quedamos libres la próxima fecha y lo logramos, así que muy feliz. Esta victoria va para todos estos piratas que están acá, que es una locura, y van el gol para mi familia, para mi novia que siempre me apoyan y creo que son muy importantes para mí. Vine a lograr un objetivo que es el ascenso, hace mucho que estoy acá, no se puede dar, si bien a mí en lo personal siempre me fue dentro de todo bien, pero lograr lo colectivo va a ser la futura del postre, así que estamos trabajando para eso.